En el programa de hoy quiero enseñarte cómo hemos diseñado este desayunador con puerta escamoteable. Veremos también una opción para el fregadero súper cómoda, dos carros extraíbles, te hablaré de las medidas y que hemos incorporado en la parte interior. Veremos y analizaremos este estilo de cocina puente tan en tendencia en este año y para los que buscáis un frigorífico de integración, quiero que veáis esta pieza de 2 metros por 70 centímetros de ancho, así que ni te muevas porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Oye, quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, tengo que darte la enhorabuena. Creo que estás en el canal adecuado, pero si con todo el contenido que puedes ver en nuestras redes no consigues sacar ese proyecto que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado aquí en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. También tengo que decirte que todos los vídeos que puedes ver en el canal tenemos fotos de alta calidad, en alta calidad, en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram. Y hoy estamos en un proyecto, en una cocina abierta al salón o semiabierta, ¿verdad? Porque has visto las cristaleras con esas puertas correderas que cierran la puerta y consiguen aislarla. Una cocina bastante grande que tiene un espacio para colocar una mesa delante para que esta familia pueda comer, desayunar con comodidad. También hemos instalado toda esta barra, un ambiente precioso que decíamos en el vídeo de tendencias, que sería uno de los estilos que más triunfaría este año. Las cocinas puente con esta forma tan bonita. ¿Qué medidas tiene esta cocina? Te voy a dar este espacio, el de los muebles. 5 metros 12 en esta dirección y 2 metros 70 desde la pared justo hasta donde termina esta isla. Hemos utilizado una configuración de muebles bajos de alta capacidad, 84 centímetros. Una pata súper pequeña, solamente 6 centímetros para poder optimizar al máximo toda esta modulación. Veremos también un paquete de electrodomésticos súper completo, que te iré diciendo paso a paso todos los secretos que tienen, como el frigorífico que te decía al principio. Recibimos muchos mensajes preguntándonos por los frigoríficos de integración. Hoy vas a ver un modelo que estoy seguro de que te va a convencer para instalar en tu próxima cocina. Más adelante te explicaré los colores de la encimera y los acabados de todas estas puertas, porque no solamente son los acabados exteriores, sino vas a ver lo bonita que es esta cocina en el interior. Y como siempre nos acompaña la voz de Estela, la voz que le da personalidad a todos vuestros comentarios y que me irá haciendo preguntas súper interesantes a lo largo de este vídeo. Yo quiero darle la bienvenida. Estela, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo programa. Hola Dani, hola cocinólogos y cocinólogas, pues aquí estoy encantada de poder acompañaros un programa más y poder poner voz a todos esos comentarios que nos escribís cada semana. Fantástico, pues entonces ya tenemos todo para poder arrancar y viendo paso a paso cada módulo de esta cocina. Estamos viendo una composición de frentes en nogal americano, unas puertas de madera natural, rechapadas con madera natural, por eso quedan también con esta combinación de encimera de Neolit Abu Dhabi. Y decía al principio del vídeo que hay un módulo, un desayunador que ahora podemos hacerlo con apertura escamoteable. Y es que este tipo de aperturas son comodísimas para muchos de los muebles que tenemos en el hogar. No hemos visto el doble escamoteable que descubre un desayunador muy grande, pero también se puede incorporar en un módulo que en el exterior mide 70 centímetros. Podemos abrir simplemente la puerta, que además en este proyecto nos coincide bien porque abre contra pared y no molesta mucho, como puede molestar en otros diseños que coincida más en el medio de la cocina. Pero ojo, porque tenemos la opción y la posibilidad de dejarlo así abierto y nuestros clientes nos dicen que por la noche dejan esta pequeña luz y hace este ambiente de un ambiente precioso. ¿Cómo se compone este módulo? Tres estantes superiores para poder almacenar una zona de encimera. Algo importantísimo en este mueble es el carril de iluminación que enciende y apaga todas las luces que tienen en el interior. Dos tomas de corriente en un lado y una toma de corriente en el otro lado para poder conectar todos los pequeños electrodomésticos siguiendo el mismo patrón, el color interior exactamente igual que el exterior. Así este módulo cuando está abierto queda prácticamente igual la misma composición de color con toda la cocina que cuando está cerrado. Tres piezas fin abajo. La primera es de altura cubertero que nuestros clientes lo utilizan como un cajón convencional y las dos de abajo tienen la altura de una gaveta más altas que la parte superior. Perfecto para guardar todo lo que necesitas para el desayuno e incluso algún pequeño electrodoméstico. En la parte central ya vemos este gola negro a juego con los electrodomésticos que nos va a servir para poder abrir las dos puertas. Puerta de arriba 86 centímetros casi casi gemela a la zona de abajo y cuando no podemos incorporar el color madera, el color nogal, hemos utilizado el negro que también funciona muy bien con este tipo de acabados madera. Dos estantes regulables en altura y en la parte inferior. Si nos conoces ya te puedes imaginar que debajo del horno y del microondas. Esta puerta descubre tres cajones interiores tan cómodos, tan prácticos, poder retirar todos los artículos con facilidad, empujas y cierras. Y es que si tienes la oportunidad, si puedes en tu cocina intenta colocar siempre el mayor número de cajones interiores. Es una inversión al principio pero créeme que en el futuro será una ventaja a la hora de utilizar la cocina. También te digo que teniendo bastantes cajones interiores no es necesario que todos los módulos tengan cajones interiores. Por ejemplo, aquí vemos un mueble bajo con estantes. ¿Qué nos dan los estantes? La capacidad de poder subir y bajar la altura que tienen entre ellos y también si nos gusta o queremos eliminar algún estante. ¿Para qué? Pues imagínate para meter un disco de paella grande o un robot de cocina que no entre en los cajones. Así que yo creo que lo ideal es la mezcla de tener un poco de todo, pero si puedes cajones interiores. Y ahora quiero enseñaros dos piezas de 50 centímetros, un metro en total. Un módulo bajo fregadero que no vemos habitualmente en el canal aunque sí que lo hemos visto ya en otros programas. Pero mira qué cómodo poder abrir los dos carros y acceder rápidamente a estos cuatro cubos de basura. Qué chulo Dani, pero tenemos una pregunta. Cuéntanos, ¿por qué en este proyecto habéis elegido apertura vertical en lugar de horizontal? Bueno, la realidad es que cualquiera de las dos aperturas es buena y es cómoda. Tienes que analizar cómo es tu día a día, cómo es el proyecto, cómo le queda colocar, en este caso que venía todo puertas verticales, cómo quedaría en el centro de este diseño haber colocado dos gavetas. En este caso pensamos que quedaba mucho mejor los dos carros extraíbles hacia una composición más bonita en la parte inferior. Y además quiero contarte algo de los dos carros. Son muy cómodos porque con un fregadero como este de 70 centímetros, que luego hablaremos en profundidad de esta zona, tú puedes estar limpiando, preparando algún tipo de comida, abres la papelera, cierras, tiras la basura y cierras cómodamente. Mucho más sencillo en grandes piezas que cuando te sale hacia afuera los dos cajones de 100 o 120 centímetros y ocupan un gran espacio en tu cocina. ¿Cuál es el mejor? Como digo siempre, depende el tránsito y las costumbres de cada familia. Qué bien cuando inventaron los lavavajillas de integración que nos permiten esconderlos detrás de una puerta y que queden, como su propia palabra indica, integrados con el resto del proyecto. Estás buscando un frigorífico de integración, pero claro, has mirado por internet y te has dado cuenta de que en el interior son un poco más estrechos y que a veces no son muy altos. Bueno, creo que este modelo puede ser la solución. Es el frigorífico de integración de Whirlpool. En el exterior tenemos 75 centímetros para que en el interior nos dé una cavidad de 70 centímetros. Un súper frigorífico con dos metros de altura que nos deja un espacio perfecto en el interior para poder tener todas nuestras conservas a buen recaudo y lo mismo ocurre en el congelador. Unos grandes cajones en el congelador. Fácil acceso, integrado con el resto de la cocina y una pieza realmente grande. Si te fijas, la composición es gemela en un lado y en el otro. Antes veíamos una puerta de 70 centímetros para el desayunador. Ahora estamos viendo un frente de 75 centímetros para el frigorífico, buscando siempre esa simetría. Al lado, una torre exactamente igual que la que veíamos del microondas, en este caso con el horno. Y la hemos replicado con tres cajones en el interior utilizando el color rafeno para los cajones y también para el interior. Y aquí elegimos este modelo de horno de NET. Me gusta mucho porque tiene el acabado en gris grafito y es que estas piezas no vienen en color metal. Por lo tanto, no llaman tanto la atención cuando está esta pieza sola. Hay varios modelos, pero toda esta colección con este gris grafito a mí particularmente me encanta porque le da todo el toque de color oscuro a este electrodoméstico. Recuerda, los hornos de NET en 45 centímetros no tienen la puerta escamoteable hacia el interior. Los de 60 centímetros algunos modelos sí y otros no, pero estos son todos con apertura lateral. Unas piezas que a mí me gustan mucho y que trabajan muy bien. Claro, para hacer esta composición de cocina puente haciendo este arco en la parte superior tuvimos que utilizar dos grandes módulos, 110 centímetros y 110 centímetros. Abatible freno con pausa para poder acceder al interior, color negro siguiendo la misma filosofía que el proyecto y son módulos que llegan prácticamente hasta la parte de atrás. Casi nos dan los 60 centímetros de profundidad. Así que son súper útiles y cuando cerramos con esta tapa inferior en color madera nos da toda esta simetría en los lados que a mí me gusta tanto. Bueno Dani, la verdad es que es precioso este diseño de cocina, la tendencia que ya hablamos en su día de las cocinas con forma de puente que tanto nos gusta. En este caso seguramente la pregunta de los cocinólogos sería si se podría añadir una segunda línea de muebles después de ese arco. Cuéntanos. Por supuesto que sí y es que al final cuando nos sentamos en la mesa con nuestros clientes diseñamos la cocina ad hoc para cada familia lo que quiere decir que cada uno elige qué piezas colocarle y en este caso una cocina tan grande con 5 metros 12 de largo con tanta modulación con tantos cajones interiores además los clientes lo tenían súper claro que la idea la foto que querían ver desde su salón era esta cocina con esta forma pero por supuesto que con los 94 centímetros que hemos dejado libres desde la encimera hasta la tapa de arriba podríamos haber incorporado un módulo de 40 centímetros igual que tenemos en la parte superior aquí abajo incluso podríamos haber jugado con la combinación de colores como ya hemos hecho en otros programas y en otros proyectos que hemos visto aquí en el canal pero claro fíjate que amplitud nos da toda esta zona sin módulos altos la encimera de Neolita Abu Dhabi con esta veta dorada tan bonita tan bonita que me gusta mucho particularmente y claro para que todo siga a juego debíamos de colocar un grifo y un fregadero que siguiera también esta filosofía. Hemos elegido este paquete de grifo y fregadero de plado 70 centímetros de fregadero un fregadero de alta capacidad y olvídate ya del bote de jabón mete saca guarda en el interior en el exterior coloca un dosificador lo vas a tener siempre a mano para poder acceder fácilmente al jabón y es que si lo piensas es una pieza que vas a utilizar todos los días qué bonita composición me gusta mucho la madera con el Abu Dhabi y la veta cómo combina y si esta es la foto que buscábamos Te fijaste que al principio del programa aparecía en unas puertas correderas luego quiero contarte cosas interesantes de ese sistema de aperturas pero antes me gustaría hacer hincapié cuando diseñas una isla cuando tienes un proyecto como este quiero hacer mucho hincapié en respetar las medidas los pasos para que toda la familia cuando esté aquí pueda estar cómodamente y eso es importantísimo hemos dejado un metro 15 contra la pared y un metro 5 justo aquí en el centro ya sabéis que nosotros hemos marcado una línea roja en 90 centímetros pero todo lo que puedas dejar mayor de 90 centímetros siempre será mejor y ahora quiero hablaros un poco de esta super isla y quiero empezar por las medidas 2 metros 77 de largo y un metro de ancho la encimera neolit Abu Dhabi con esta veta tan bonita doble cascada a los lados que luego la veremos con más detalle y compone en el interior tres grandes gavetas de 90 centímetros pero como puedes ver sólo hay una línea y otra línea hemos instalado en este caso los cuberteros en el interior y mucho me gustan a mí este tipo de cuberteros nogal para todas las divisiones grafeno en el fondo resistente 100% al tránsito de los cubiertos recuerda que normalmente todos los cuberteros terminan aquí o la mayoría de los cuberteros terminan en 48 centímetros importantísimo todo este fondo extra que tenemos en nuestras gavetas y en la parte inferior que no lo vemos tampoco habitualmente en los programas tenemos un cubertero con el fondo en nogal también a juego con el cubertero y algo que me gusta es el sistema como vienen los palitos antes venían con rosca entonces tenías que estar ahí dando rosca para adentro y para afuera para colocarlos ahora simplemente pinchas decides el espacio de tus platos y lo colocas tengo que decirte que es una pieza que tiene más sentido decorativo que práctico pero queda muy bonito cuando abres y ves el fondo del cajón en color madera y en la parte inferior una gaveta perfecta para ollas sartenes todo tipo de accesorios de cocina grandes y con nuestro separador de tapas tendrás bien ordenados siempre todas las gavetas tres módulos que son iguales los tres con el cubertero interior componen esta isla y en la parte superior claro con tanta medida podríamos colocar una gran placa hemos colocado esta super placa de net que por supuesto te he dejado en la descripción el modelo para que sepas cuál es me gusta mucho porque enciendes y con esta ruleta que se llama el twist pad light es esta ruleta trae un imán en el interior miren cuando yo hago así ahí se queda toco selecciono el fuego y puedo subir y bajar la temperatura cómodamente dos zonas de flex y a cada lado que se dividen en cuatro fuegos y en el centro tres medidas también para ollas tarteras y sartenes de hasta 32 centímetros de diámetro una super placa que cumple perfectamente con todas las opciones que le propongas a la hora de cocinar pero claro cuando cocinas que ocurre y más sobre todo en un salón que está abierto a la cocina una cocina que mira hacia el salón necesitamos una buena campana por eso hemos elegido esta campana de hélica doble iluminación regulable en intensidad que ya hemos visto en muchos programas y con toda la parte de arriba en color blanco para que se integre perfectamente con el techo dani en otros programas hemos visto como esas campanas de techo van sujetas por un cajón de pladur para que bajen un poquito la altura en esta ocasión porque no lo hemos puesto bueno es la suerte de que a veces el falso el falso techo tiene la medida suficiente para poder albergar los motores de esta campana esta campana tiene un motor de 16 centímetros es decir que una vez que hacemos la sección y abrimos ese orificio en el techo si encontramos más o al menos 16 centímetros hacia arriba nos van a entrar los motores por cierto lo que deciros siempre que instales una campana de este tipo ya sabes que no van taladradas al techo sino que llevan unas patitas laterales y la sujeta el falso techo por eso es importantísimo que se refuerce todo el perímetro y se ancle al techo firme para que esta campana esté siempre como la estamos viendo ahora y creo que no nos puede faltar en una isla o en una península lo decimos en todos los programas son unas tomas de corriente si es que súper normal que vengas con cualquier pequeño electrodoméstico que quieras utilizarlo en la zona de la placa como cualquier robo de cocina que emite y saca humos y quieres que los absorba la campana o con cualquier dispositivo móvil que vienes y lo conectas aquí mientras charlas con el cocinero o la cocinera en este caso hemos elegido esta picita de dos enchufes que se cierra en color blanco y queda perfecta como te decía antes una isla que tiene doble costado en cascada por los dos lados regresado casi a cuatro centímetros y qué importante es en estos regresados utilizar doblar hacia adentro toda la encimera y penetrar en el interior para que quede así de bien porque porque el Neolita Abu Dhabi mide de grosor 12 milímetros entonces claro todo esto está cortado por nuestro marmolista pegado canteado biselado y traído aquí en una pieza y terminado en el domicilio buen trabajo de nuestro marmolista para dejar esta encimera en una única pieza que como te podrás imaginar hemos tenido que subirla con una grúa por la ventana porque son piezas muy grandes que normalmente no entran por las escaleras y claro si quieres tener la cocina unida con el salón si quieres que nunca se rompa la visual pero tienes miedo de que quizá cocinando los olores el ruido moleste en el salón quiero que veas esta propuesta son casi 4 metros 04 4 con 4 de lado a lado dos partes fijas y dos partes móviles con cinco cristales y un grosor que se ha diseñado de la perfilería de metal de 4 centímetros esto es una obra de nuestros clientes que a mí me encanta cuando la veo permite que estén unidas las dos estancias pero a la vez conseguimos separarlas con esta guía Klein que consigue frenar cuando llega al final y además no tener ningún tipo de raíl en el suelo me parece una fórmula fantástica para poder dividir tu cocina del salón oye espero que te haya gustado tanto como a mí este programa si quieres acabar con un buen sabor de boca con unas risas quédate hasta las tomas falsas yo soy daniel colino y nos vemos en el próximo vídeo adiós hoy estamos en un proyecto de una cocina que con el tiempo van cogiendo el color y van caminar que estos frentes que te decía de madera natural son de madera natural un 77 de largo y de ancho no tengo ni idea ha 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 ha